Noticias de este día 4 de noviembre, casas destruidas, caída de postes eléctricos y diversas inundaciones en la ciudad de Belice, ha sido lo que ha provocado el huracán Liza. Durante el día jueves del día de ayer causó bastante daño en las zonas, Liza se degradó a una depresión tropical, azotó a Belice durante la noche del día miércoles con huracán categoría 1, dejando bastantes daños con vientos de 140 km por hora. Así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Afortunadamente no se informan de víctimas fatales, pero sí de daños a muchas viviendas y bastantes inundaciones en el sector. Por su parte, la Coordinación Nacional de Manejo de Emergencias de Belice ha asegurado que se han reportado personas desaparecidas en el mar. Como ustedes pueden observar, los daños son realmente impactantes en el sector. Por favor recuerda compartir la información y suscríbete a nuestro canal. No olvides dejar tu like. Hasta pronto, nos vemos con más noticias tanto acá en KL te lo como en KL Videos, nuestro otro canal de YouTube.